Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos algo apuraditos. Voy a preparar un jugo. Les compartí un video que comí un chupete. Me hizo daño. Estoy con la garganta y la gripe. Lo he pasado mal, de verdad. Me ha deshago del cuerpo feo. Y me he dado cuenta. Yo antes, de chiquilla, yo comía bastantes chupetes marcianos y no me hacía fe. Pero ahora, después del COVID, porque también nos dio el COVID, bueno, digo yo que nos dio porque tuvimos recencia en el cuerpo como puntitos rojos, no sentimos el sabor de los alimentos, estuvimos en cama. Primero olvidé a mi esposo, luego a uno de mis hijos, a Justin, luego no sé a quién. Y la cosa es que todos caímos, pero nunca lo conté. Porque no sabemos si es cierto si nos dio el COVID. Pero después de ello, yo comencé en una oportunidad a comer modo que es como sería comer. y me di cuenta que me enfermaba rápido la garganta y me hacía daño. Por eso, cuando voy a dar los cursos, me cuido bastante de no comer porque yo sé que me va a afectar. Y no pensé que me iba a afectar esta vez con el chupete que comí, pero bueno. Tengo que ir al hospital a sacarme mi... a ver si hay fecha para sacar cita para tomografía, ya que por el oído. Y aclaro un punto aquí, el oído no me duele recién y después del COVID. Esto me duele... No me duele el sonido que yo tengo en el oído cuando hay solamente cuando hay mucha bulla. Es decir, desde que yo tengo a ver... Será 13 años, 14 años. Yo sí recuerdo bien porque yo lo marqué tanto como recuerdo que... Es decir, yo me entró agua al oído y dije, no, yo no me lo saco porque me da miedo. Y yo me quedé con eso todo el tiempo pensando. Todos los días pensaba, no me sacaba el agua, no me sacaba el agua, ahora pasaba algo. Pero no me dio dolor de oído. Pero antes sí he tenido dolor. Antes de ello. Y ayer justamente cuando me acosté mal de la gripe, el oído como medio pulsado, como queriendo me doler y estoy robando el adiósito que eso me duele, porque el dolor de oído pues sabemos que es horrible. Y esto pues, como les digo, eso del sonido yo siento que fue eso de los 13, 14 años por ahí. Y muchas gracias a todas las personas que han comentado con la reacción de este doctor que dijo prácticamente que pues, yo por haberme quejado, bueno, en este caso mi esposo por haberse quejado de que llevo tarde pues no me va a atender como tenía que ser. Bueno, pues, entonces estoy a la espera nada más. Voy a ver la cita. Yo mi esposo no quiero salir porque estoy con una cara demacrada. Me acabo de levantar y me dice, no, pues tenemos que ir. Yo le digo, no, voy a estar con todos los mocos, con toda la garganta que me duele. Así estoy con mascarilla, voy a estar con los mocos y me da asco estar así en público. Encima que ahí las colas son enormes. Así que igual me he hecho que tengo que ir. Voy a preparar el jugo y voy a ir al hospital pues a sacar la cita. A ver, ojalá que ya haya cita y que no sea nada malo lo que tengo, pues, ¿no? Pero ese sonido no me causa dolor. No me causa dolor. Solamente es un sonido. Una radio cuando está más intensa es escucho cuando hay mucho volumen. De bulla, ya sea que pierdo grite, mi oído. O la música está encendida a alto volumen. Por ratos, ¿no? Así escucho mi oído. Solo este. Y nada, pues eso para comentar e iniciar este vlog. Tengo la papaya con el plátano y para quienes no saben les comparto ahí esto. Voy a poner dos pepitas de la papaya. Le iba a poner polen pero ya se me acabó. Este, le iba a poner eso porque es bueno, el polen es muy bueno. Bueno, no hay. Se acabó. Le vamos a poner la leche y agua. Azúcar no. Porque ya de por sí el plátano es dulce. Aparte los jugos no deberían llevar azúcar. Tengo ahí miel pero tampoco lo voy a poner. Bueno, voy a preparar el juguito pues me tengo que ir allá. Bueno, ya me pasó un poco de malestar también porque mi esposo me dio una pastilla también para tomar. Miren que les cuento. Cuando me dice que me vio este doctor de otorrino me dio solamente esta orden para la tomografía. Acá dice tomografía. pero resulta que ahorita que he venido al hospital estoy aquí en el hospital ya me dicen que tenía que haberme dado una orden a este doctor. Ahí está. Ese es el nombre del doctor. Un desastre. Me dicen ahí en tomografía pues que tenía que haberme dado una orden para contraste y no sé qué más es. La cosa es que yo tengo que pedir un adicional gracias a Dios me han dado el adicional ahorita para que yo pueda tener esas órdenes y seguir con el procedimiento para la tomografía porque si no no me lo van a poder hacer. Y me voy a hacer atender con otro doctor que parece ser muy bueno, muy paciente. Así que bueno. La última consecuencia es que le he pasado al carrito. Ahí descuento de su vez. ¿Dónde está Piero? No hay Piero, no hay. A ver, voy a buscar por acá. No hay. Ahí, ¿cómo vas a ir ahí? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué has escondido ahí, chiquio? ¿Cómo te metiste ahí, ¿Te has metido ahí? Sí, abajo. ¿Ahí abajo tú te escondes? Sí. Ah, te te apreva a echar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Yo solo este bato. Ya, a ver. A ver, escóndete. ¿Te puedo llevar a cerrar la puerta? Ok. Sí. A ver, el chorrito se mete ahí. No hay que se acomoda por ese fierrito. ¿Ya cierro este? Sí. Ok. ¿Y este? ¿Y ese? ¿También? Sí. Con la mano, con la mano. ¿Y ahora? ¿Dónde está Piero? No hay Piero, Dios mío. Vamos a ver por acá. Ay, ahí hay unos pies. Ahí hay unos pies. Ese muñeco. Te pasaste, ¿ah? Sí, tú te aprovechas de tu tamaño, ¿no, hijo? ¿Y esto vas ahí? Ya. Ah, ya. Me voy para allá y tú te escondes otra vez. Sí. Lo voy a abrir, ¿ya? Sí. Sí. Mervita Peitana. Yo le veo a mi esposo, se pone en agua caliente, me dice, sí, atrás dice. Y yo automáticamente cuando veo así, así veo. Cuando poneme los lentes. Les iba a contar, me dieron el adicional, el doctor muy amable, muy bueno, así que con ese doctor voy a seguir mi tratamiento y ya con el otro doctor no me habló. Muy amable el doctor, me dijo. Nosotros nos fuimos a preguntarle, ¿no? Primero me fui a ver la cita para la tomografía y me dijeron que tenía que tener una orden donde me tienen que sacar análisis de sangre. Sin ese análisis no me pueden hacer tomografía. Entonces le digo, la señorita, pero si el doctor no me ha dado ninguna orden, le digo. Y me dijo, tiene que pedir al doctor. Me voy al doctor, me dicen que el doctor está de vacaciones, es quien me tenió. Entonces, mi esposo vino, vio otro otorrino, otro doctor, y le hablamos, ¿no? Mire, doctor, pasa esto. Ya, tranquilo. Dice, tranquilos, respiren. Ya, me dice. Bien, canada el doctor, muy amable. Entonces nos dio un papel y nos dijo, ya, a ver, le voy a dar un adicional, pero que le den ahorita, ahorita. Y la cólera, pero como 40, 50 personas. Pero ya, este, mi esposo se puso más mosca y se fue, de todas las ventanillas se fue la última, la que no da supuestamente citas y le explicó y le dio la cita para la adicional del toque. Y ya, y el doctor, mi hijo, fue lo que sentía y me dio la orden para los análisis. La cosa es que, ya el análisis de sangre me lo van a hacer el 10 de enero, justo para ocupar el detiero, en la mañana y al día siguiente, no, en dos a tres días están los resultados de esos análisis de sangre. luego ya teniendo esos resultados, mi cita para la tomografía es el 16, que justo es cumpleaños también de mi tía, en que saca chica de mi tía y me la hay, ya la conoce. Este, y bueno, ahí tenemos eso. Hoy te voy a tomar mi vitapirina porque esto es bueno para, cuando vas a poner gripe es muy bueno. Tienes que tomarlo caliente, hace bastante calor. y caliente, pues, la más calor. Pero es muy bueno, aparte es dulce y es rico la vitapirina. Ahí está. Así que bueno, tengo más tarde para compartirles. Ya vamos a sacar las cositas porque es bajada de Regis también. Estamos sacando las cositas del nacimiento y bueno, mis hijos que me están ayudando a limpiar. El maletario ya se me pasó. Pues feo, el honor del cuerpo cuando salgo. Gracias a mí. Santiago dice, gracias a mí. Es que no lo he grabado ayer en la noche y me sentía fatal. Eran como las once. Mi esposa todavía no llegaba de trabajar. Y me sentía mal del cuerpo. Le digo a Santiago me duele en mi cuarto, hijito. Y él me dijo, mamá, te doy una paracetamol. Dije, no, no quiero tomar nada. Y me dice, te hago masajes, mamá. Y yo, no, hijito, me da pena, pero mi hijito. Y me dice, sí, mamá, te hago. Y él bien insiste. Mamá, y entonces, este, me hizo masajes a las piernas y queda relajo, la verdad. Y ahí está, pues. Ahí está. Santiago, me hiciste bien masajitos, ¿no es cierto? Sí. Sí, mamá. Sí, ¿tú también has hecho masajes? Sí. Y bueno, pues voy a, ya me destino a cocinar solamente para el almuerzo porque para la noche vamos a, a una reunión familiar. ¿Qué pasó, Piero? ¿Cuál? A ver, vamos a ver. A ver, enséñame, enséñame. A ver, vamos a ver. ¿Ya sacamos las cositas de Navidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, las arañas. Me falta limpiar. Ponedotas, no las oponedotas. Sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? En el colegio le estaba enseñando lo que es su nombre. O. La O, muy bien. Y, L, 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 O. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi amor? Piero. Ahí dice Piero. Bueno, yo tenía estos vasitos hace años que los he comprado, hace dos años. Dos, tres años, creo. Este paso. Los guardé para, los compré para mi esposo, creo, si no me equivoco. Así que creo que voy a comprar estos otra vez para su cumpleaños. Estas cajitas que tengo aquí las tengo hace años también. Cajitas sorpresas. Claro que él quiere de carro, ¿no? Pero le voy a poner así a lo que hay porque variadito para que se vea diferente, pues, ¿no? No va a ser una sola temática, sino variado. Y una buena idea para hacerle los dulces también diferentes. Y bueno, disculpa la voz, digo con la garganta. Sí, sí, pero ya no metas la mano, no se meten los dedos ahí, no se meten los dedos. Ya. Ahí te lo guardamos. Y por acá también tengo unas cucharitas que podrían ser más rojas por lo del lombadaño, ¿no? Bueno, ahí vamos a estar viendo. Miren, mi esposo ha traído fresas, ¿ok? Ha estado en el carro. No sé qué tiempo las habrá comprado, pero ha estado en la bolsa amarrada y una que otra estaba sacochada. Él me dice, cuando llego a la casa dijo, mis fresas están sacochadas. Vamos a ver qué me dice ahorita y yo me voy a hacer que la que no estoy quedando. Así es que no se da cuenta. Olvidé de decir que se va a comprar con miedo. ¡Nomé! ¡Llégalo! ¡Nomé! ¿Qué te compraste? ¡Mate! ¿Otra vez? Amor, estas fresas están feas. Están aguadas, machucadas. A veces se han hecho así por el sol, lo se tenía ahí y le daba el sol. ¿Pero por qué no la dejaba? La bolsa está cerrada. Sí, pues. Y me olvidé que compré las fresas. Que pasé por modelo y vi que la carnetita veniendo y pedía cinco soles el kilo. ¿Ya no vale nada ya? ¿Qué vale? Cinco soles el kilo compréme el kilo. ¿Qué te está? ¿Qué te está? Peor. Cuando no sepas, pregúntame, ¿no? Peppa, mamá, te hacía que te las regalen las fresas. Peppa, ¿Qué te está? Bueno, aquí lo está. ¿Puedo hacer un cuise para... Piero. Te vas con tus dulces. ¿Ya? Voy a dedicar el cuise. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Para que estume el... Bien, les voy a enseñar aquí lo que se ha comprado. Tenemos el paquetito de Ole Ole, un paquete de conos de parelado, unas gomitas masticables, frutables, cereales de colores, pulpines, corto por partes, el video, porque al frente hay música. La música de todos los días. Ahí hace ejercicios. También se compró un paquete de hechizitos y un paquete de gomitas o bombones, mejor dicho. Para la decoración, bueno, estas las bombarda, papelitos picaditos, bolsitas de Cars, desde que me doy cuenta son grandes, ¿Ah? Antes eran más pequeñitas. He comprado estas bolsitas de cono en 10 unidades. Compré de Spider-Man para acompañar la cajita sorpresa. Compré dos. Una docena de globos amarillo, rojo y negro. Y estos platitos para torta. Dice número 15, tiene 25 porciones. Ahora tengo las imágenes ya impresas que les voy a poner. Acá también hice este en el programa de Word. Dice yo, ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? Y me faltó comprar más papel fotográfico. Y este en hojabón ya lo van a ver después. Ya lo van a ver. Así que me despido de este video. Nos vemos en el próximo vlog. Yo me quedo aquí para poder preparar sus dulces y poderles grabar cachitos de lo que hablaré. Gracias por ver este video. Espero que lo esperen con ansias. El siguiente estaré ya compartiendo posiblemente la decoración y quizás el cumpleaños. Venme, ven, dile. Mami. Ven, dile, dile. Muy bien. Así diles tú. Mi cumpleaños, diles tú. Vale. Chau, dile, chau. Chau. A ti. Cuatro, 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 cuatro años. Cuatro años. Chau.